Día a día Ustedes ven mi día a día Todo lo que yo hago para practicar Todo lo que yo hago para mejorar Si para ustedes lo que yo hago No les sirve Ya no se pues Yo soy el claro ejemplo Para que ustedes puedan mejorar Que es lo que hago Me levanto, me pongo a jugar una partidita Mientras estoy buscando Me pongo a ver torneitos Que equipo me gusta Me gusta que mi equipo Que héroe se acomoda a mi estilo de juego Matumbaman Empiezo a ver los héroes de Matumbaman Empiezo a ver que es lo que él hace Y cual es su salida A yo decir salida es Que ítems compra al principio Ah entonces Y porque comproba este ítem en este juego Y porque comproba este ítem en otro juego Porque equipo de ítems diferentes a la hora de salir de la base Y te vas pensando Puta si es que mira En este caso Está indo contra una dual lane O sea bien agresiva Y se ha comprado Doble regeneración Y ha salido con un mango Que dice esto Que él está jugando A controlar lino Porque él va a tener más daño Porque el mango Porque va a haber un momento Que te puede faltar el mana Y aparte Esto de salir con stats Esto te ayuda a completar el magic Cuando tú juegas contra 3 lane agresiva Cuando tú te chocas contra 3 lane Siempre van a spamear poderes Por lo tanto el magic sirve Entonces su itemización tiene sentido Porque esto se convierte en magic Esto se puede convertir en aquila Se puede convertir en brazer Dependiendo de qué es lo que necesiten la línea Esto es para sostener la línea Todo eso Están aquí en este juego Son cosas que te tienes que aprender a descifrar Si tú quieres ser buen medio Puta Acá tienes la solución Lo ves a este tío Que es el mejor O uno de los mejores Al que tú creas que es el mejor Lo ves Ves qué hace Qué compra Por qué compra Pones perspectiva de jugador Ves cómo mueve la cámara Mira ves ese mouse Cómo se mueve Control de agro Él calcula el daño de la tier 1 Calcula el daño de los clips Bloquea la línea Para que le esté más a su favor Para el siguiente wey Se jala el agro de los clips Shabafim no puede traerle golpes Porque está en Hyder Él tiene el chance de fallar Ahí está ganando ¿Por qué no golpea por golpear? Porque está manteniendo la línea ¿Por qué? Porque por si no el Stoker Está desgastando al Shabafim Para que el Stone Spirit Tenga ventaja Abajo ¿Qué está pasando? ¿Por qué mandan solo al Dragonite? Porque el Dragonite puede Ese héroe puede hacerlo Su tercer skill en regeneración de vida Y armadura Bueno, acá está más tranquilo El 1-1 De acá No hace mucho daño Aguanta mucho El Chantres 1-1 No hace mucho daño Aguanta mucho Por el Entoche Son muchas cosas que tienen que saber Ustedes para poder mejorar No obviamente No todos van a llegar a ese nivel Pero Al menos les estoy dando la solución O sea Como que les estoy explicando El por qué las cosas en Dota Por qué Por qué hacen cada cosita Y si yo no sé algo Lo aprendo Viendo replays Si yo veo un replay No voy a O sea Puedo saber como que El 90% de las cosas que están pasando Pero O 99% Y hay algo que me sorprende Y ya aprendí algo nuevo Siempre puedes aprender algo nuevo Pero Tienes que estar viendo siempre A los mejores Ahora Si ustedes son heraldos Les recomiendo Ah Hay otra cosa Capaz ustedes Se pueden confundir Como que Ustedes ven el replay Y se dan cuenta Que Mike Control Está presionando mucho Y las líneas Y ustedes se pueden A jugar un ranking Y Y tú presionas Y tu equipo Está farmeando Y tú te estresas Porque Puta ¿Por qué Mike Control Presiona y su equipo Lo ayuda Y aquí estas mierdas No me ayudan Es porque En tu ranking Todos son caquitas Tú eres el que quiere mejorar Tú vas a hacer las cosas Diferentes ¿En qué te ayuda Ver un replay Y que tú seas De una Y de acuerdo A tu nivel O sea Digamos Este Digamos que eres Este Es que no me sé Las medallas básicas Guardián Digamos que tú eres Un guardián Que sabe en un replay Tú lo único Que vas a aprender En un replay Va a ser Itemización Del Del inicio del juego Itemización Conforme va progresando El juego Porque el juego Es progresivo Se arman los ítems De acuerdo A los enemigos Y a los aliados Esas son cosas Que tú tienes que saber Orden De De entrada De entrada Porque en la team Tienes que conocer Tu orden de entrada Si tú eres el iniciador Tú inicias Si no eres el iniciador Esperas a que el iniciador Inicie Son cosas que tienes que saber El ver replay Te ayuda a que tu juego Sea mejor A que se perfeccione Porque estás aprendiendo Viendo los mejores Algo vas a captar No te frustres En tu ranked Porque en los ranked Son diferentes El Empieza por hacer Diferencia Como jugador Intenta Por eso Siempre le digo Intenta No equivocarte Entre menos Te equivocas Tu juego Va a ser Mucho más limpio Normalmente no suelo hablar tanto Es solo que raras veces me dejan este espacio para mi Como todos están abajo Tengo la libertad de hablar Y sé que no se va a filtrar O concha tu madre Estonea O Ja 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 Chacando la mesa O Yara manito Que fue Yo sé que no se va a filtrar Esa bulla Porque no está Por eso puedo hablar con ustedes Y por eso Es que puedo Este Explicarles Muchas cosas Puede mostrar Todas las configuraciones Del rotor Si Pero eso No te va a ser mejor Items Y los items En 1 al 3 La parte superior La inferior Q W Espacio Si es que juego Como yo juego Con las teclas clásicas A veces la W Por ejemplo Lo uso con Windrunner La W es el tercer skill Entonces lo cambio A un botón que lo use Que sería C Si juego con Windrunner Si juega es Ben El es Ben Pide W Para el Wildcry Entonces le pongo la E Que está cerca A la Q Si es que juego Con Faceless Boy El Boy Su tercer poder El pasivo Es con E No Si No Si Es con E Y yo subo mi poder Control E No 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 Porque devora mucho Entonces le pongo la F O es con F Ya la vaina es esa Si entendieron No La configuración Seleccionar el aire con F1 Para mi Esto es All Position Para que el aire se quede quieto el courier es con 4, esto es para compra automática, te dejas ahí seleccionados los itens que tu vas a comprar cuando tengas el oro, vas a tener una campanita y te avisas, compras con F2 para ir cambiando unidades, el TAB, con 6 brewmaster me sirve mucho se le selecciona automáticamente el panda de piedra, luego pasa al panda de viento con TAB, TAB luego al panda de fuego con TAB, 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 y así, y con necros por favor, el talento con el mouse 4, no le voy a explicar así como un demo por favor, el talento, digamos que ya lleva a nivel 10 yo no puedo, como yo, como el Dota es un juego de constante manejo de información y mucha reacción yo al dar un click estoy perdiendo el control de mi héroe, hasta el tiempo que mi mouse llegue hasta aquí y le pique el poder estoy perdiendo, a lo mucho, un segundo me puede tomar, ese segundo es muy importante porque es un segundo desperdiciado al cual yo puedo hacer otra acción puedo pensar con mayor claridad, entonces para no preocuparme tanto en el, en este, en cliquear esto le pico, o le configure con la parte izquierda de mi mouse así me voy a quedar aquí hay un botoncito, este botoncito es el que yo uso le pico al botoncito y ahora no quiero cliquear aquí sale 1 para experiencia y 2 para movimiento yo como ya me sé de memoria este héroe al derecho de la red es porque no he jugado todo mucho tiempo yo siempre sé que la experiencia es mejor en nivel 10, porque vas a escalar en niveles en menor tiempo entonces le pico el botoncito de la izquierda de mi mouse y el 1 y no me tomo nada sin verle el talento es porque ya lo obtienes, te lo sabes de memoria control D para dar al poder, control D, control D es dejar el primero no estás cliqueando, porque el cliquear te vuelve, estás desperdiciando tiempo valioso no estás desperdiciando tiempo valioso ¿entienden cómo funciona eso? yo uso la G, claro, es que es de acuerdo a su comodidad cada quien pone su propia configuración de acuerdo a lo que más se le acomode otra cosa, cuando compran el TP con X bueno, cuando compran el TP hay un botón y el F3 es para otra acción si yo quiero comprar un TP puedes hacer click aquí pero yo no le hago click yo presiono la X y compro un TP estoy a punto de morir, me está matando pameo la X y me compro 1000 no, no, entonces tengo 100 oro y dos TPs ya está, gasté mi oro ahora, el F2 por ejemplo, quiero comprar Tango y quiero comprar Bota ya está, ya tengo oro para el Tango ya está, ya está ya tengo oro para el Tango ya está, ya está ya está ahora, con 4 selecciono mi Currier se dan cuenta que tengo un botón para el F3 que es 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 Take Stash Items para que sirvo este botón compro algo con el Currier, por ejemplo quiero comprar ay, no, es que tengo que fuera ay, se murió mi Currier como les puedo fijar tengo que crear un lobby es que acá, los items se van automáticamente lejos a ver a ver, tengo mi Currier y además que estoy en medio no voy al menu voy al menu y ya tengo mis botitas compro con F2 mi bota selecciono el Currier selecciono F3 y ya tengo mis botas en mi Currier ¿entienden? no tengo que cliquear aquí en vez de cliquear F3 quiero llevar mi tema mierda T ese es el oro tengo el oro Tengo el oro Currier y regreso a la base con él espera y es bastante que se pique el control de nuevo mierda no me demoro nada en hacer eso no me demoro absolutamente nada y mantengo el control de mierda el 5 es la tienda para comprar ustedes compran así con botones chéveres si no como ustedes quieran recuerda su configuración eh el ataque está en está desactivado ya dejé de jugar con el ataque porque se me complicaba mucho se me escapaban muchos golpes de estar ahí jugando haciendo otro ataque con pies hacer la cámara el tamaño de de las de las caritas del minimapa está en 110 pueden ser enormes como ustedes pueden ver o pueden ser ligeramente pequeñas como ya está configurado ¿de acuerdo? así como ideal ya eso es la configuración en sí el video el audio lo de menos el video son los son los son los son los son los son son Entre menos tiempo se demoren en hacer una acción Más tiempo van a tener para realizar la siguiente acción Por eso siempre tengan bien configurado todo Nunca, pero nunca jueguen cliqueando Es lo peor que pueden hacer Nunca compres cliqueando Nunca des tu poder cliqueando Acostúmbrate a usar botones Acostúmbrate que tus dedos se acostumbran al teclado Y ya no sean tan lentos Y que ya haya como esa Se vaya formando lo que es esa memoria muscular Que tu dedo ya no va a ser tan lento A la hora de presionar el botón Que siempre presionas para subir el poder Y ya vas a poder sentirlo como que diferente O sea, si bien al principio yo no juego bien invoker Porque no me sé los poderes Digamos, no sé, a ver Claro, ejemplo Mucha suma de dije invoker Digamos que yo soy un novato Soy un novato con invoker En mi puta vida he jugado invoker ¿Qué va a pasar? Mis únicos poderes van a ser Estos dos Porque es mi combito Porque yo no sé jugar invoker Lo hago lento Si quiero el cold snap es QQQ Y le picas el E y ya tienes cold snap Si quieres de ese en inglés es QQQE Lo haces lento Pero que pasa cuando lo haces todos los días Practicas todos los días con este Te lo vas a terminar de memoria Aquí es cold snap QQQ Quieres este EMP Con B doble Refe de doble Tornado Criaturas Alack Cold snap Muro de piel Tornado 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 Meteoro Descublar Tornado Tornado Te lo sabes de memoria Y ya no te demoras tanto Pero es como práctica Todos los días Tienes que hacer esto Si tú quieres mejorar tu nivel Y esto solamente es usar los poderes Ahora añadele travel Añadele una daga Añadale un Cetra para que le baje el culo Añadale un Cetra Un Octavio Añadale unas Shivas Añadale un Vice La dificultad va aumentando Ahora, agregale enemigos 5 enemigos Ahora más difícil, agregarle 4 aliados Y metos Tienes que hacer de todo para ganar Tienes que dominar tu cien amuel De mi sección Mapa control Constantemente estar Viéndolo en mi mapa No puedes dar un paso y un falso No puedes farmear ni doble Todas estas cosas Tienes que tomar en cuenta Gracias por los recejos Cuando el local habla del hospital Porque me quebró un dedo Ya les dije tío O sea, el doctor es bonito Solo Esfuércense en practicarlo Nunca miren al otro Siempre Fíjense ustedes Mismos de puta madre La cagué en esto Mejor voy al cole Si, el cole es más fácil Hago esto porque no quiero jugar O sea, ya me cansé de jugar O sea, ya me cansé de jugar Ya me indefro Mejor jalo Almirjala Pues tío Sáquenme la venda X, 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 Pichero Y invoca todos los días Anotadaso Ah, bueno Hay cosas que no estás tomando en cuenta Prozor Buenas madrugadas Tengo una pregunta Que Erwe me recomendaría No Cuando tengo una trilane Donde está Zeus Silence y Slark Repones al toque Que aún no piqueo Ya, mira Si tú eres offlane Y estás contra Zeus Silence Y Slark Esos tres Celes Si te pones a pensar No estonean Hasta que tengas nivel 2 El Zeus Y tengas un mini Stump Entonces te puedes basar En movilidad Porque no te van a estonear Solo te van a molestar Tu terminación Si eres offlane Va a ser con doble Que sería Doble tango Y cura grande Porque tienen Financer que desgaste Serus que desgaste Y ya Porque luego te vas a magic Porque estamos en poder Estradea Son cosas Oye, no hay que dar ¿Qué es eso? No, no El héroe No hecha mucho Las cargas de magic Bueno Una cosa es jugar bien Individualmente Otra cosa es jugar bien En equipo Ese es el siguiente nivel Balanz Genicus Chao tío Es normal Es normal Trajerse viendo Jugar Dota No creo que la gente No creo que la gente Nomás se masturbe Viendo a jugar Toto A Algo A menos que sea mujer Ahí sí Creo que sería normal Pero serías como que Un poco enfermo Es bueno ¿Es bueno jugar invoker En medias bajas? No tío Ya les expliqué Que en medias bajas Ustedes no van a conocer Lo que es Una posición A menos que jueguen Support Posición 5 Porque en medias bajas Nadie respeta El medio Ni el HC Todos quieren el medio Y el HC Nadie quiere el support 5 Por eso es que Es mejor que se especialice En jugar en el support 5 Es la forma más fácil De salir de su bollo Y cuando tengan La oportunidad de jugar Medio Adelante Lo vas Jugar de medio Primero sal del hueco En el que te encuentras Y luego intentas practicar Igual Saber un poco de support Un poco de offlane No está de más Al fin y al cabo Es Dota Leí por ahí Y no quiero jugar Dio Tenía ganas de Hablar De Dota No tanto jugar Porque si me estresé mucho Jugando El mismo héroe Un eraser Un eraser Un runner Apesta mierda Este héroe No me gusta En rankings Muy muy débil El proper es buena No la juego tan bien Todavía Me falta mejorar Mucho Yo hubiera podido Haber ganado Solo esta partida Si hubiera hecho bien Las cosas Seis muertes Innecesarias Cada muerte Es Una equivocación Si mueres Es porque Hiciste algo mal Y si eres support Y mueres Es que te has tradeado Por un core Ahí si es Aceptable El hecho De que Hayas muerto Oye A mi no me joda Concha Y te toca Y te toca Ya se perdió Pero solo una partida Profesional Solo hay esta Por ejemplo A mi no me gusta Mucho Mineski Tampoco a estos Pero solamente Veo Mineski Por A6A6 El si me parece Alguien Que yo puedo Aprender mucho Cuando yo Quise aprender Offlane Siempre he buscado Offlaners Para poder ver Y aprender De ellos Si quieres aprender Como equipo Te fijas En los Vans En los Picks En los Counter Picks Porque piquean Estos dos Estos dos son buenos Contra Tiny Los Stunts Son malos Contra Tiny Pero eso es Silence Y es Slow Y esto es igual Ságanos Son buenos Con el Time Héroe de línea Control Es malo Contra los héroes Que usan Ságanos Como estos dos Pero es muy buena En la línea Porque no puedes Botarlo No puedes Ganar Lo fácil El trade De golpes Tien segundos Tien segundos Remy Dyer Team Ban Vanieron Shadowfin Supongo por el Por el Por el Focus Intenso Que puede meter Tiny Con Shadowfin Y Bang Elemental Su combo De avalancha Con Toss Hace mucho daño Y su segundo Es que el de Bang Elemental Es daño puro Y el nivel 4 Pero que son 300 De daño puro Lo que te hace No estoy seguro Pero no ha jugado Mucho este Pero si es De 300 a 325 No más Banieron Medusa Porque no quiere No quiere jugar Contra el Cerve No, ayer le gusta Jugar contra Medusa Es molesto Su Hyron Es muy bueno Con Medusa Ah, también Tiene buena Sinergia En el Stalker Con El Tral O Disruptor Como quieras llamarlo El gana Mucha misión En la noche Y todo el enemigo Todo el equipo enemigo Pierde mucha misión En la noche Entonces Que pasa Cuando estás cazando Cuando estás rankeando Y estás persiguiendo A él Ahí sirve mucho El Tral Porque los regresa Por eso Tienen Tiene buenas Sinergias Son cosas Que tienes que Saber en el juego Si no las sabes Te van a tomar Por sorpresa Y te van a matar Van del Mirana Porque tiene buena Sinergia Con Ben Elemental Y también Es difícil Acercarse Un Balnar Porque él tiene La ventaja En la noche Pero cuando eres Mirana Y es el último Te acercas Invisible Y si él no tiene Detección Gema O Sentry No va a poder verlo Underlord Responde Contra los seres De excesivo Daño físico Porque le reduce El daño En porcentaje Entre más daño Tengas Más daño Te va a quitar Porque el quitas Entonces eres Kid De acuerdo A tu daño A tu daño En porcentaje Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiny tiene mucho daño base Porque su héroe Es así Su daño base Aumenta mucho Por su ultimate Entonces Él le hace Reduce mucho Su impacto Físico Y este héroe Normalmente suele ir Con Pipa El cual es El daño mágico De Tyne Este pick No me gusta mucho Porque Underlord Va a ir por Pipa Y va a anular El daño físico De estos Daño mágico De estos dos Si él ha sacado Sanky Es para jugar Agresivo O sea No se van a basar Tanto en En daño mágico Se van a basar Más en pickups Sanky es muy bueno Para pickups Poco a poco Van armando Ambos equipos Su estrategia Y así Lo malo es que El Underlord Es muy débil Es muy fácil De controlar Pero Ahorita está de moda Mucho Ganar las líneas Mover las líneas Darles la líneas Más fácil Al offlaner Y chocar Al offlaner Agresiva Cosas así Es un pickups Por ejemplo Este El Sanky Se junta Con el Bane Elemental Se va juntito Se hacen el smoke Hacen el smoke Y encuentran Solo el track Pum Lo matan Eso es un pickups Lo matan Y lo matas Es bueno Contra el Ode Hasta que el Ode No tenga BKB La Death Prophet Lo va a frensear Y si el Ode Saca BKB Death Prophet También va a sacar BKB Que va a pasar Ode No va a poder esconderse El daño De las brujas Le va a hacer Mucho daño Se lo va a comer Pero El Ode Es bueno Contra el Tiny El Ode Es muy bueno Contra cualquier Ode Que no Igual es inteligencia Contra Banea el Nix Porque es un counter Directo A lo de Porque el Ode Te hace daño Y te quema el mana De acuerdo a tu inteligencia ¿Qué van a banear aquí? Les falta su core Pesado Core de Right Click Uno de daño Banea el Jager Enchantress Ahora ya están Condicionados ¿Qué es esto? Sankey Support Enchantress Este es lo bueno De sacar Héroes Que se pueden mover A las líneas Puede ser Sankin Ode Puede ser Enchantress Ode De acuerdo a lo que Ellos piquen Van a ver A cuál de los Los mandan A la Ode Ellos están Condicionados A sacar Un héroe De daño Mágico Para matar A la Enchantress Si no La Enchantress Se va a descontrolar Ahora Tienen que sacar Un héroe Que sea tanto Bueno Contra el Sankin Y la Enchantress Porque no saben Contra cuál De estos Va a ir Hay muchas cosas Que pueden Cambiar En el juego Nikes Me parece Una opción Viable Pero no hay Mucha sinergia Con ellos Tendrían que sacar No sé No tengo El pool de Dos ahorita Yo sacaré Yoronero Puede ser Yoronero Pero no es bueno Contra D.P. Phantom Lancer Yoronero El Yoronero es bueno Porque tiene daño Físico y Mágico Por el giro Es bueno Contra el Chantress Y bueno Contra el Sankin Así que se acomoda Bien a eso Lo único malo Es que El Yoronero No, así puede Matar a D.P. Aquí hay un pico Yoronero Sí, están bien parados Ambos piques Nice copo Gracias 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 Gracias.